Sus curvas la preceden, pero esta vez Cristina Hendricks ha apostado por la sobriedad. La explosiva protagonista de Mad Men ha deslumbrado sobre la alfombra roja con un vestido firmado por Tadashi Shoji, de corte imperio, falda negra y cuerpo bordado con estampado geométrico en tono bronce a juego con su melena color cobrizo. Un diseño valorado en 450 dólares con el que la explosiva pelirroja ha demostrado que muchas veces menos es más.